Por fin Bahía de las Águilas, uno de los paraísos del Mar Caribe con más de 37 kilómetros de extensión, de aguas coloridas, arrecifes coralinos, animales en vía de extinción, y uno de los destinos más protegidos y controvertidos para el desarrollo turístico. Pero, vamos con el organizador. Estoy aquí con el Tibil Modeste, quien es el presidente de Mr. Tours, el verdadero Mice. Háblame un poco de este tour, de dónde te inace, organizarlo, y qué tal, cómo te está yendo, cuáles son los atractivos. No, excelente, la gente está en fiebre de disfrutar el turismo interno. Ya tú puedes ver, hoy estamos 220 personas que vinieron con Mr. Tours a disfrutar de Bahía de las Águilas, y ha sido un día sin descartizo. ¿Hay planes de continuar esto durante septiembre? Tenemos los haitices, tenemos 27 charcos, Cueva de Tocún y Cayo Arena, que es uno de los que tenemos más detallados. A ver qué dice la gente. ¿Qué te ha parecido en sí Bahía de las Águilas y el recorrido que hemos hecho? Mira, increíble, increíble. Ver las aguas, el color de las aguas, las montañas, es para decir, es muy divino, estoy encantada, y especialmente el sur, está preciosísimo. Me encantó el trayecto, me encantó el sitio donde comimos. ¡Gedísimo! Todo dominicano debería estar por esta playa. Los de los países. ¿Por qué de Estados Unidos venir para acá, para Bahía de las Águilas? Estadera. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Definitivamente la tranquilidad, el agua, es un viaje único, la verdad es un viaje único. ¿Enganchaste a Víctor para... Los del coro en la Yolita. ¿Qué es lo que más te ha gustado del viaje? El bote. ¿El bote? ¿No le tienes miedo? No, no lo tengo miedo. ¿Te gustó el viajecito en la Yola? Mira, no me hables más. Brita, brita, salta, te mojas, oye, es algo súper divertido. La mujer viene muriendo, o sea, pero yo siempre vine con calor, no se preocupe. ¿Y los que vienen de más para allá? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este viaje? Me ha gustado la playa. ¿Y qué te trajo de Lituania hasta Santo Domingo? Estudia. ¿Una sola palabra con la cual podrías describir este viaje? Paraíso. ¿La novena maravillosa? No. ¡Novena! Como es lógico, antes de despedir mi respectivo Chapuzón. Una vía. ¡Novena maravillosa!